Hola, ¿qué tal? Soy la doctora holística y maestra en tarot, Fátima Gómez. Y hoy vengo, una vez más, a entregar el horóscopo para ustedes del mes de agosto de 2020. Bueno, entendiendo que todavía tenemos etapas muy difíciles para pasar, ya tanto con el tema de la pandemia, como también en el tema mundial, en la economía y todo lo demás que nos viene por adelante. Pero quiero que ustedes se acuerden que el horóscopo que entrego para ustedes es completísimo, ¿ya? Con el mensaje del ángel para que usted escuche, analice, se aconseje con su ángel, con el número de la suerte también para que usted utilice en horarios de alguna entrevista, algún encuentro, alguna cita importante, y también con los colores de la suerte para que usted utilice durante todo el mes y, obviamente, absorber toda la energía, todas las buenas vibras que este color te va a entregar. Bueno, empezamos entonces con el signo de Aries. Aries, apueste a su desarrollo creativo. No esconda sus capacidades, que son muchas, Aries. Se sentirá más fuerte y también capaz de hacer todo lo que tenía pendiente. Buen periodo en el amor. Un buen mes para atreverse y para concretar todos los planes que tú tienes, tanto en el amor, tanto en el trabajo. Así que, Aries, a seguir adelante. El mensaje del ángel Mijael para ti, piense en ser más libre mentalmente en tu espacio y hacer lo que realmente quieres, Aries. Independiente de todos los problemas que estamos pasando, la libertad tiene que estar adentro de uno. Número de la suerte para ti, Aries. Número 14. Sí, tú puedes usar el 14 para una entrevista, para una cita a las 14 horas, como puedes sumar también uno más cuatro o cinco. Y el color recomendado para ti para este mes, el color rosado. Así que disfrute del amor y de las amistades. El amor puede ser en pareja, puede ser en familia, pero es momento para disfrutar del amor, Aries. Seguimos con Tauro. Tauro, estará más sedutor que nunca, Tauro. Volverás a enamorarse. Qué bonito, ¿ve? Así que no solamente problemas. Durante este mes, el panorama de las finanzas deberá ser tomado con un poco más de cuidado, más prudencia en la parte económica, por los tiempos difíciles que estamos vivenciando. Llegarán nuevas propuestas y posibilidades de mejorar en el ámbito laboral. Así que atento, a pesar de todo, enviar currículum, tratar de ver lo que puedes hacer para mejorar tu ámbito laboral. Mensaje del ángel Rochelle para ti. Utilice sus dones cuando la vida te presente dificultades. El momento de usar tus dones. Busca el mensaje del ángel, analice y vea los dones y tus capacidades. Número de la suerte para ti. Número 22. El color recomendado para ti, para este mes, el gris. Ya, seguimos con Gémenes, Gémenes. En el amor sentirás una fuerte necesidad de cambiar lo que ya no sirve, lo que ya no está bueno para ti, lo que ya no está bueno dentro de la relación. Es momento para estos cambios. Es necesario que no se involucre en discusiones, evite discusiones, ni tomar decisiones drásticas. En el plan laboral podrán recibir algunas nuevas propuestas de tus superiores o también de otros lugares. Así que dispara currículum, trate de hacer bien tu trabajo porque vienen cosas nuevas para ti. Mensaje del ángel Mitzrael. Tome su tiempo con tranquilidad antes de tomar cualquier decisión precipitada. Número de la suerte para ti, número 12. No se olvide, puede ser par más cita, puede ser el 12 o sumar uno más dos. Y el color recomendado para ti para este mes, el color café. Acuérdese que los granitos, ya el color café representa abundancia. Bueno, seguimos con cáncer. Cáncer. Las confidencias acercan a la pareja este mes y crea un clima bastante agradable. Así que hay que tener mucha confianza con tu pareja y tornar el clima bastante amoroso, bastante cálido. En el laboral se verá un mes bastante favorecido. Las decisiones que tome tendrán resultados muy satisfactorios en el ámbito laboral. Así que atreverse. Mensaje del ángel Mitzrael para ti. Trate de no enojarse por cosas pequeñas o que no merecen importancia. Atento a este mensaje. Número de la suerte para ti, número 11. Número poderoso, número maestro. El color recomendado, el color verde. Use y abuse del verde y va a ver que incluso tu salud va a estar bien o va a mejorar. Seguimos con Leo. Leo, los enamorados del signo poderán manifestar toda la pasión que experimente y conseguirán ser correspondido por sus parejas. Leo es un signo muy apasionado. Así que disfrute de la pasión en este periodo. El empeño y la seriedad que toman su trabajo los hacen merecedores de un ascenso. Así que vean que hay muy buenas noticias para todos. Mensaje del ángel LMA para ti. Debes aprender a creer más en ti. Leo, tú tienes este poder, tú tienes tu autoconfianza, tú tienes tu seguridad. Así que nada de bajones y a creer más en ti. Número de la suerte para ti, Leo. O 37, usa el 37 o suma que da 10 para entrevista, número de suerte, juego, lo que quieras. El color para ti, el amarillo, ya te va a traer muchas vibraciones positivas. Seguimos con Virgo. Virgo. Cualquier negocio o movimiento que realicen estarán respaldados por posibilidades de una sólida concreción. Momento de concretar algo nuevo en tu trabajo. Jefes o superiores reconocerán tus capacidades, tus valores, tu esfuerzo. En el amor, trate de buscar algún motivo de diversión y cambiar el humor. Es momento de evitar peleas y disfrutar del amor. Jefes o superiores, mensaje del ángel y el alel para ti. Realizar actividades placenteras te ayudarán a recuperar la calma y la tranquilidad. Haga lo que te gusta, permítate y relájate. Número de la suerte para ti, número 8, número de la prosperidad. Ya, así que a trabajar bastante con este número. Y el color para ti, el color azul. Seguimos con Libra. Libra. Este mes estarán muy dedicados a la pareja. Qué bueno, ¿cierto? Poder disfrutar del amor. Momento de dedicarse a conversar, a dialogar. Y así despejar las nubes de problemas. Momento de tranquilidad, de tomar buenas decisiones y buenas actitudes. Todavía en el ámbito laboral, deben seguir usando la diplomacia y las buenas maneras para no generar conflictos. No hay momento. Cuida tu trabajo, cuida lo que dices. Mensaje del ángel Níticael para ti. Utilice su potencial para generar proyectos a futuro. Mira qué importante el mensaje. Número de la suerte para ti, número 7. Y el color rojo. Seguimos con Scorpio. Scorpio, habrá mucha dulzura y ternura en tu vida este mes. Además, será el mejor periodo para hacer algunos cambios positivos en su actitud. Piensa en lo que tiene que mejorar. Los astros te empujan hacia la búsqueda de nuevas metas profesionales y será una etapa muy positiva para ti en este ámbito. Mensaje del ángel Nánael para ti. Adaptarse y ser flexible serán las claves este mes para ti. Adaptarse y ser flexible. Así que, atención. Número de la suerte para ti, número 20. El color recomendado plateado. La idea es que ustedes utilicen los colores todos los días. Puede ser en ropa, accesorios, en lo que ustedes quieran, pero que sea constante. ¿Ya? Sagitario, momentos de entendimiento en la pareja, de ternura, y que te ayudarán a recuperar la armonía y el corazón en calma. Qué bonito, ¿cierto? Para los que están solos todavía, tienen energía de sobra para dedicarse a buscar y a encontrar y a conquistar el amor. ¿Ya? En la vida laboral, utilice su potencia, su potencial para lograr tus metas. Puedes lograr lo que quieres. Ponga tus metas y tu creatividad y logrará. Mensaje del ángel Rey y el para ti. Cuentas con mucha fuerza para avanzar. Nada de desánimo, nada de bajón. Fuerza y ánimo porque conseguirás avanzar. Conquiste lo que quieres en este momento. Número de la suerte, 16. Y el color recomendado para este mes, el dorado. O sea, bastante, bastante. Sea hombre, sea mujer, utilice el color porque contiene vibraciones y estas vibraciones son positivas para ti. Seguimos con Capricornio. Capricornio, este mes tendrán las mejores posibilidades de disfrutar de una relación con toda la pasión. Es momento de amar, aprender a ser amado y disfrutar del amor. En el laboral, solo tome decisiones que sean imprescindibles. Este no es el momento para firmar documentos ni hacer negocios importantes. Atención y cautela. Mensaje del ángel y esa ley para ti. Déjese llevar por la emoción. En el amor principalmente y en la vida. Número de la suerte, 31. Color para ti, el fucsia. Use y abuse de este color. Seguimos con Acuario. Acuario no se involucre en discusiones con su pareja. No es el momento. Espere que nuevamente sueplen los ventos favorables. Debe manejarse con toda tranquilidad en los temas que involucren las finanzas y los temas laborales. Eviten tomar decisiones que signifiquen gastos extras o movimientos de dinero exagerados. Mensaje del ángel y el hotel para ti. Es su oportunidad de recuperar el tiempo perdido y seguir adelante. Muévete. A pesar de todas las crisis que estamos vivenciando, es momento de moverte y de seguir adelante y dejar el tiempo perdido para atrás. Número de la suerte para ti, 27. El color recomendado es blanco para que esté en paz, tranquilito, descansado. Seguimos con Pisces. Si hubo diferencias en el amor, es el momento ideal para repararlas y reanudar con éxito tu situación sentimental. Disfruten de los buenos momentos y reafirmar el vínculo entre ustedes. O sea, si tienen problemas, es momento de solucionar y de firmar el vínculo entre ustedes. La situación financiera se tranquilizará un poco y vendrá un mejor panorama, pero evite gastos. Pueden realizar operaciones financieras sin grandes problemas, pero con mucho criterio y mucho cuidado. Bueno, mensaje del ángel real para ti. Decídase a expresar sus sentimientos sin miedos. Abre con sinceridad y abra tu corazón. Número de la suerte para ti, 45. Y el color recomendado, el color violeta. Bueno, espero que ustedes disfruten de este horóscopo. Disfruten del Consejo de Los Ángeles, de los colores recomendados para ustedes. Te invito a que cliquen me gusta en el video, que compartan para que más personas puedan ver. Y si usted quiere información sobre las consultas, horarios y valores, es solo agregar más 56-9884-96956 o a mi página web FatimaGomez.tv. Bendiciones y cariños.